Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar, un gusto poderles escuchar, que bien poder estar, disfrutar de la compañía de ustedes en el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales de esta noche. Iniciamos el desarrollo de las actividades, presentándoles como es de costumbre, el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias naturales, en la unidad número cuatro, estamos con el tema historia de la vida de la tierra y evolución de los seres vivos, estamos en el tema número dos con los subtemas, las pruebas de la evolución, la evolución humana, y el fechado radioactivo, que son los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta noche. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad cuatro, tema número dos, pueden ampliar su información sobre el mismo tema, buscando, obviamente consultando en otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad para la presente semana? Que me ayuden apagando, por ahí está un micrófono haciéndome circuito, por favor, ayúdenme apagando. En función de la tarea, ustedes dicen lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas, la primera dice, indague de qué manera está relacionado el aumento progresivo de la capacidad craneal con la aparición de la cultura, y su forma de transmitirse. Y la otra actividad dice, determina la importancia del pechado radioactivo para la determinación de las eras y épocas geológicas de la tierra. Esto tiene que ser máximo media hoja en la extensión en cuanto a esta segunda actividad. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito, para ello ustedes ya saben cómo hacerlo, en la parte superior de su ojito, ustedes ya saben que tienen que desarrollar el rotulado de la hoja, y a continuación ustedes proceden a desarrollar la tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número cuatro con el tema de las pruebas de evolución y la evolución humana, y el fechado radioactivo correspondientes a la semana dos, de fecha tres de junio del dos mil veinticuatro. Esta tarea permite entregas desde el tres de junio, la fecha de límite de entrega es del treinta de junio, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de julio del siguiente mes, así que por favor. Tienen un tiempo bastante cómodo, tienen un tiempo bastante espacioso para que puedan desarrollar esta actividad. Buenas noches, Milicen, si fuera tan amable me podría repetir la segunda pregunta del 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 trabajo. La segunda pregunta con mucho gusto dice, determine la importancia del fechado radioactivo, ese es el tema central, el fechado radioactivo, para la determinación de las eras, las épocas geológicas de nuestro planeta tierra. Esto tiene que ser un máximo de media hojita, media hojita tienen que hacer la redacción de lo que ustedes vayan a consultar y lo que ustedes vayan a aportar en función de este tema. Tiene que determinar la importancia del fechado radioactivo, y nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de la clase qué es el fechado radioactivo y qué es lo que nos permite determinar a través de este proceso. Eso nosotros ya lo vamos a ver. Entonces, tienen las determinaciones en función de estas actividades, las cuales obviamente ya quedan explicadas cómo es lo que tienen que hacer. A continuación, vamos a proceder. Muy amable, licenciado. No se preocupe, estamos para guiarles si tienen alguna inquietud, igual pueden tranquilamente preguntar. Para que obviamente no cometan ningún tipo de error y obviamente tengan su tarea, obviamente con una nota bastante aceptable. Tenemos a continuación, estamos en la unidad número 4 y vamos a ver las pruebas de la evolución. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de vestigios, hablamos de determinadas características, en las cuales los diferentes científicos se fundamentan para poder determinar la evolución que tuvieron determinadas especies. La clase anterior, nosotros que habíamos visto, por ejemplo, las diferentes teorías acerca de la evolución de las especies y dentro de ellos la teoría de Charles Darwin. Prácticamente ustedes ven cómo se pudieron haber dado la evolución hasta nuestros días de determinadas especies y nosotros le vimos en la clase anterior, obviamente con el ejemplo de la jirafa, como obviamente se fue adaptando para poder sobrevivir, una vez que al nivel inicial del cuello que tenía, obviamente el follaje ya no era abundante, por ende, si no tenía que comer, obviamente estaba condenada a extinguirse. Pero de ahí, de acuerdo a las determinadas adaptaciones que se fueron haciendo, la jirafa obviamente extendió su cuello y obviamente permitió llegar a los follajes mucho más altos, lo que le pidió, obviamente, le permitió sobrevivir hasta nuestras épocas. Prácticamente esto, esta, este alargamiento del cuello, obviamente se fue transmitiendo de generación a generación. Eso quiere decir desde los progenitores, desde los padres, hacia sus crímenes. En cuanto a las pruebas de la evolución, Darwin elaboró su teoría a partir de la observación de las especies en los diferentes ambientes y del estudio de fósiles. Desde entonces, los diversos científicos que han estudiado la evolución han tenido que encontrar pruebas que justifiquen cada una de las teorías que ellos iban pretendiendo establecer. El conocimiento, el reconocimiento de fósiles guía a un estrato, nos permite reconocer características como la edad del estrato o el clima del período en el cual se formó, las principales pruebas de la evolución con las que contamos hasta nuestros días, son las siguientes. Primero tenemos, en primera instancia, el registro fósil. Aquí nosotros podemos determinar el registro fósil. ¿Qué es el registro fósil? Es el estudio de los fósiles. Obviamente, esto ha permitido saber las características de especies que dejaron de existir por uno u otro motivo. Aquí, en la imagen, ustedes pueden ver esto es un vestigio, esto es un resto de algún tipo de caracol, obviamente que está fosilizado, que está obviamente petrificado. Y esto obviamente permite determinar a los científicos, a través de diferentes pruebas químicas, cómo es que vivieron, cuál fue su modo de alimentarse, bajo qué circunstancias dejaron de existir, y otras características más. Su hábitat cambió dentro de esas características y como no estaban bien adaptados al nuevo hábitat, se extinguieron. Otra de las características que incluso a los hombres nos caracteriza es la posibilidad de adaptarnos. Si nosotros no nos adaptamos, estamos sujetos o estamos próximos a desaparecer. Es por eso que ser humano, dentro de sus características fundamentales, y la mayoría, tanto de animales como de vegetales, obviamente tienen esta capacidad de adaptación para poder sobrevivir, si no están condenados a desaparecer, a extinguirse. Evolucionaron y obviamente todas estas especies dieron lugar a otras nuevas especies. Una vez que se adaptaron, una vez que pudieron sobrevivir a determinados cambios en cuanto a su hábitat, en cuanto a su entorno, obviamente esto les permitió sobrevivir, evolucionar, y obviamente reproducirse, evolucionar, obviamente dar lugar a otras especies. En cuanto a la anatomía comparada, es otro proceso en el cual obviamente los científicos tratan de determinar la evolución de todas las especies. Todos los seres vivos actuales estamos emparentados. En mayor o en menor grado, la anatomía comparada, prácticamente cuando hablamos de anatomía hablamos del cuerpo, hablamos de todas las estructuras de nuestro cuerpo, en estas consideraciones la anatomía comparada distingue tres tipos de órganos. Tenemos en este primer caso, vamos a ver la función en relación, por ejemplo, a la toma del muestreo entre un murciélago, entre una ballena, entre el ser humano, de acuerdo a sus extremidades. Dentro de estas características han tomado todas las extremidades, en este caso una parte de las extremidades superiores. En el caso del murciélago, la extremidad le sirve para volar. En el caso de la ballena, le sirve para nadar. En el caso del hombre, le sirve, o del ser humano, le sirve para caminar. Cada uno de ellos, si nosotros observamos las imágenes, tienen características semi similares. En determinadas estructuras óseas son similares, en otras son totalmente diferentes. Si nosotros podemos observar prácticamente entre el ala del murciélago y la aleta de la ballena, prácticamente si nosotros podemos ver los diferentes, las diferentes estructuras de los huesos son totalmente similares. Si nosotros podemos observar entre la extremidad del murciélago y del ser humano, nosotros vamos a ver que tienen los huesos demasiadamente parecidos, especialmente en la parte del antebrazo. Obviamente cambia en función de la estructura. Si nosotros vemos la estructura de la aleta de la ballena, nosotros vamos a ver que la composición de los huesos prácticamente viene a ser similar a los que nosotros tenemos en la mano. ¿Qué es lo que hace la anatomía comparada? Como su nombre lo indica, compara entre diversas especies para ver el nivel de parecido, el nivel de similitud y el nivel de diferencia entre cada uno de esos cuernos. Vamos a ver a continuación los órganos homólogos. ¿Cuáles son los órganos homólogos? Son órganos de especies diferentes que presentan la misma estructura, pese a ser utilizados para funciones distintas. Son órganos homólogos las extremidades anteriores, por ejemplo, de los organismos que nosotros hemos visto anteriormente, tales como el murciélago, la ballena, el ser humano. Esos son órganos también conocidos como homólogos, porque obviamente tienen la misma estructura pese a funcionar para situaciones distintas. En cambio, los órganos análogos son órganos de especies diferentes que tienen distintas estructuras, pero con formas similares, ya que son utilizadas para la misma función. Por ejemplo, las aletas de la ballena y de un pez óseo son órganos análogos, pues tienen la misma función, tienen la misma estructura, lo único que cambia es en función de la del tamaño, del porte. Aquí tenemos la letra de la ballena y tenemos del pez óseo. Y nosotros podemos ver prácticamente son diferentes, pese a que tienen la misma función y nosotros podemos observar la estructura ósea, tanto del pez óseo como de la ballena, son totalmente diferentes, son totalmente distintas. Tienen una característica o una estructura ósea totalmente divergentes entre uno y otro, pero obviamente cumplen la misma función. Los dos sirven para nadar a sus propietarios. En cuanto a los órganos vestigiales, son estructuras que ya no se utilizan y que a lo largo de la evolución de una especie han quedado atrofiados o se atrofiaron. Los órganos vestigiales son reminiscencias estructurales de órganos que eran útiles en los antepasados de una determinada especie. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la especie de los dominidos. Los dominidos son las características entre mamíferos y obviamente también características dentro de la especie del chimpancé. Pero eso no significa que nosotros descendamos del mono, como equivocadamente se lo ha venido mencionando. Es cierto que un homínido también es el mono. Está dentro de las características. Dentro de las características de los dominidos podemos ver al orangután, podemos ver al chimpancé, podemos ver al mono como tal y también al hombre. Pero eso no significa que seamos nosotros descendientes del hombre, sino que pertenecemos a esa misma estructura de los dominidos. Nosotros nos desarrollamos más, nosotros evolucionamos para adaptarnos. Ellos no tuvieron la misma oportunidad de adaptarse, de evolucionar y obviamente viven relegados. Tienen comportamientos divergentes con el hombre. Entonces son las características en cuanto a estas estructuras. Los órganos vestigiales por lo tanto son estructuras que ya no se han utilizado y que a lo largo de la evolución de una especie han quedado atrofiados. Los órganos vestigiales son seminicencias estructurales de órganos que eran útiles antes, obviamente en los antepasados. Por ejemplo, en el mono, si nosotros hacemos una comparación de nuestros antepasados, de nuestro, del, en línea de la evolución del hombre, nuestros antepasados no caminaban cien por ciento erguidos. Obviamente tenían otras características casi similares a la del orangután, del chimpancé, pero obviamente fueron cambiando, fueron evolucionando en una primera etapa. Obviamente no podían comunicarse, la lengua era atrofiada, no podían hablar, pero con la necesidad que ellos tenían de comunicarse para evitar ser atacados por depredadores y otras características, varios peligros que tenían en esas, en esas eras, obviamente ellos fueron cambiando, fueron evolucionando. En cuanto a la embriología comparada, como su nombre lo indica, prácticamente parte del estudio del embrión. ¿Qué es el embrión? Prácticamente la unión de dos gametos. ¿Cuáles son los gametos? El gameto masculino y el gameto femenino. ¿Cuál es el gameto masculino? Son los espermatozoides. ¿Cuál es el gameto femenino? Son los óvulos. De esa parte desde ahí arrancamos. De una unión de estos de los dos gametos va a dar origen a un embrión, la evolución de un embrión. En los animales con reproducción sexual, desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo, el embrión va sufriendo una serie de cambios y transformaciones. La rama de la biología que se encarga del estudio de estos cambios es la embriología. Pero aquí, aparte de la embriología, se aplica la embriología comparada. Y aquí nosotros vamos a ver en el siguiente recuadro, cómo diferentes embriones vamos a ir viendo sus similitudes y sus diferencias. ¿Hasta qué puntos son similares y hasta qué punto empiezan a cambiar? Y tenemos el desarrollo del embrión de un pez, tenemos el desarrollo del embrión de una ave, tenemos el desarrollo del embrión de un chimpancé y tenemos el desarrollo de un embrión de un ser humano. Si nosotros vemos en la primera etapa de la embriología comparada, nosotros podemos ver que la primera línea de embriones son totalmente similares en una primera etapa, en una primera visión, son totalmente similares. En la siguiente línea, prácticamente nosotros podemos ver que el embrión del pez ya empieza a tomar su estructura normal, cambia en función del embrión del ave, del embrión del chimpancé y del embrión del ser humano. Estos tres últimos todavía guardan determinada similitud. A partir de la cuarta etapa de la evolución de los embriones, el pez ya es totalmente diferente, el ave es totalmente diferente, pero guardan bastante similitud tanto el chimpancé con el ser humano. Ahí nosotros podemos observar hasta una determinada etapa tienen una misma característica, tienen bastante similitud. ¿Qué es lo que hace la embriología comparada? Va comparando en función de la evolución, en función de los cambios y transformaciones que van sufriendo a medida que van desarrollando. Si comparamos el desarrollo de los embriones de diferentes especies de vertebrados, observamos que en los primeros estadios cada uno de estos, cada una de estas etapas se denomina estadios. Los embriones son casi idénticos entre sí, las diferencias se van acentuando según avanza el desarrollo del embrión. Cuanto más tiempo tarde en diferenciarse los embriones de dos especies, más próximas evolutivamente están unas de otras. Eso quiere decir que tienen bastante similitud. En cuanto a la comparación del ADN, el ADN es el ácido dexis ribonucleico y prácticamente ¿qué es el ADN? Es la información genética de cada una de las células. Es por eso que, por ejemplo, en función de la parte jurídica, de la parte legal, cuando alguien no ha querido reconocer la paternidad de su hijo, ¿qué es lo que piden? Piden, obviamente, un estudio del ADN, el análisis del ADN. El ADN significa que van a tomar una célula del hijo, una célula del padre y, obviamente, van a comparar. Si existe similitudes o existen diferencias a partir de la información genética que posee la célula, que se denomina ADN. La información genética de todos los seres vivos está contenida en su ADN. Todos ellos comparten el mismo código genético y sólo se diferencian por el número y el tipo de genes que van determinando cada una de estas células. Estas diferencias son debidas a que las especies van acumulando mutaciones como resultado del proceso evolutivo. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuestros hijos, pese a tener determinadas características similares a nuestros progenitas, al su progenitor. Eso quiere decir, ustedes han escuchado B, dice el niño, el guagua ha sacado los mismos ojos de la mamá, ha sacado el color de los ojos del papá, el color del cabello del papá, las mismas facciones de la mamá, así sucesivamente. Esas son determinadas facciones o determinadas estructuras que se van heredando. Así como hay similitud entre entre el progenitor y, obviamente, la descendencia, también existen diferencias notables. ¿Por qué? Justamente por el proceso evolutivo. Las células del hijo no van a ser similar a las células del padre, van a tener un cambio total, va a tener una evolución total. Por tanto, dos especies se diferencian entre sí por el número y el tipo de mutaciones que han ido acumulando en su estructura del ADN. Aquí nosotros podemos ver cómo se va evolucionando el gen normal, el gen mutado, cómo se va transformando, evolucionando el ADN para adaptarle al individuo a la evolución que debe sostener para poder mantenerse con vida. En cuanto a las técnicas de ingeniería genética actuales, permite el análisis y secuenciación del ADN. Cuando se dispone de esta información, podemos comparar el material genético entre distintas especies. Así, dos especies evolutivamente cercanas presentan menos diferencias en sus respectivas secuencias. En cuanto a la biogeografía, esta es otra forma de determinar la evolución de las especies. La biogeografía y este estudia o se analiza o analiza el hábitat de cada uno de los seres. Los anteriores, obviamente, estudiaban desde el punto interno, desde las células, desde el organismo como tal, la evolución de las especies. En este caso, la biogeografía es lo contrario, estudia todo lo que le rodea a cada una de las especies desde afuera. Parte de la biología que estudia la distribución geográfica de las diferentes especies. Frecuentemente se han estudiado grupos de especies muy parecidas que viven en entornos cercanos, pero aislados entre sí. De su estudio, deducimos que las diferencias entre estas especies son fruto de sucesivas adaptaciones que los individuos han ido haciendo a los nuevos hábitats a partir de una única especie antecesora. Aquí nosotros podemos ver la biogeografía, prácticamente la distribución de todas las especies en un entorno, en un ecosistema. Pese a ser similares, están separadas, están dividiendo en diferentes estratos dentro de un ecosistema. Y pasamos una vez a la evolución de la vida humana, la evolución humana, como nos hemos ido transformando hasta nuestra actualidad. De estas características del ser humano forma parte del gran grupo de los primates, junto con el orangután, pongo SP, el gorila, gorila SP y el chimpancé, pan SP, partimos un antepasado común y una serie de particularidades. Vuelvo y repito, pese que nosotros pertenecemos a la categoría de los primates, eso no significa que nosotros seamos descendientes del mono. Eso fue una teoría errónea que obviamente no estuvo hasta mucho tiempo atrás. Estamos hablando que obviamente estuvo presente, estuvo determinante, así hasta el año 2005-2006 aproximadamente, pero nuevos descubrimientos, nuevos estudios han permitido determinar que el hombre sí, no desciende del mono, sino que pertenece a la categoría sí, pero no desciende, es una especie única e indivisible. Entonces, dentro de estas categorías y dentro de esta serie de particulares, particularidades y evolución que ha tenido el hombre, podemos mencionar la capacidad craneal elevada en comparación con su tamaño. La visión en tres dimensiones que otorga grandes ventajas frente a otros mamíferos en los que predomina el sentido del olfato. De dos pulgares oponibles en las cuatro extremidades, el ser humano ha perdido esta capacidad en los pulgares de los pies, obviamente no le sirve. En este caso de los primates, como los habíamos visto antes, el gorila, el orangután, ellos les permite trepar, en cambio el ser humano, por sus nuevas características y su evolución que iban desarrollando, ya no necesitaba este dedo pulgar opuesto, una extremidad opuesta que obviamente le permitía trepar a los árboles y sujetarse. Con los dedos pulgares oponibles, eso ha desaparecido en el hombre. La tendencia al bipedismo solo es completo en el ser humano. Los chimpancés, los monos, sí tratan de pararse, pero no en un 100%. En cambio el hombre, el bipedismo, sí lo hace completamente, que es el bipedismo pararse dividido en sus dos extremidades inferiores. En cuanto a la estructura y comportamiento social complejo, periodo de cuidado de las crías muy prolongado, eso lo hacen y obviamente tienen características muy similares, tanto el ser humano con el resto de homínidos, obviamente que están dentro de la especie. Ausencia de la cola presente en otros tipos de primates. Obviamente eso sí, son cambios que se han ido dando. La única especie que actualmente existe en el género homo es el homo sapiens, o sea nosotros. ¿Qué significa homo sapiens? Pregunta de examen. Homo significa hombre, sapiens significa pensante o pensador. Por lo tanto, homo sapiens es hombre pensador, a la que se ha llegado después, obviamente, que todas estas estructuras se ha llegado después de un proceso de evolución. En la actualidad consideramos relacionadas evolutivamente con el homo sapiens es las siguientes especies. Dicho de otra manera, prácticamente esta es la línea de tiempo en la cual fue evolucionando el hombre. La primera tenemos el austrolopithecus a phyrisis. Prácticamente este es un ser sumamente primitivo, un ser que obviamente no pudo desarrollar mucho y por ende se extinguió. Luego pasamos de una vez que se extinguió el austrolopithecus, dio paso al homo habilis. El homo habilis obviamente ya tuvo otras características diferentes, otras estructuras diferentes, especialmente en el tamaño, en la dimensión del del cerebro, del cráneo, y esto le permitió ya desarrollar determinadas habilidades. Luego tenemos el homo erectus, obviamente que fue la evolución y la desaparición del homo habilis. Luego de la desaparición del homo habilis, asomó el homo erectus. El homo erectus ya fue totalmente cambiado, obviamente evolucionado y obviamente tenía otras habilidades más, pero sin embargo no fue suficiente y necesariamente tuvieron que sucumbir, dando paso al homo antecesor. El homo antecesor obviamente es ya prácticamente casi parecido al hombre que, al humano como nosotros nos vemos en la actualidad. Y por último tenemos el homo neandertalis que dio origen también al homo satis, que obviamente es el hombre tal y cual nosotros podemos ver. En función de las características generales y la evolución de las especies, nosotros podemos ver el austrolopithecus, prácticamente de la antigüedad de 4 a 2.5 millones de años. Su capacidad craneal era de apenas 450 centímetros cúbicos. Su cara era grande en comparación al cráneo y proyectada hacia adelante. Esa era la característica del cráneo del austrolopithecus. El homo habilis, antigüedad entre 2.5 y 1.6 millones de años atrás. Su capacidad craneal es de 645 centímetros cúbicos y ya tiene un cerebro mucho más grande. La cara es más pequeña respecto al cráneo y menos proyectada hacia adelante. El homo erectus, la antigüedad de 1.8 millones de años a 300 mil años atrás. Su capacidad craneal y es mucho más amplia, es de 1.000 centímetros cúbicos. La cara proyectada hacia adelante y con prominentes arcos sobre los ojos era la característica del homo erectus. Luego da paso al homo antecesor de antigüedad de un millón de años a 500 mil años atrás. Su capacidad craneal es de 1.000 centímetros cúbicos parecido al anterior. Su cara era similar al homo erectus pero con hendiduras más pronunciadas, obviamente a diferencia del otro. El homo neandertalis data de una antigüedad de 250 mil a 300 mil años atrás. La capacidad craneal ya aumenta en esta especie pues aquí data de 1.550 centímetros cúbicos pero la corteza cerebral está menos desarrollada. Todavía tiene características obviamente simiescas. La cara vertical con arcos sobre los ojos de menor grosor, obviamente ya casi se parece a nosotros. Y por último tenemos lo que somos en la actualidad, el homo sapiens. Antigüedad desde hace unos 160 mil años atrás. Su capacidad craneal es de 1.400 centímetros cúbicos. La cara vertical con arcos sobre los ojos muy delgados, ya no como los otros antecesores. La hominización, obviamente destacan la adquisición del bipedismo, el aumento de la capacidad craneal y el desarrollo de la cultura a través de la inteligencia. En relación al bipedismo es la adquisición de la postura erguida sobre las extremidades posteriores o sobre las extremidades inferiores que nosotros conocemos normalmente. Esa es la evolución, es la línea de tiempo en cuanto a la evolución de las especies que nosotros obviamente como humanos hemos ido desarrollando de acuerdo a la teoría de los científicos. Cómo nosotros hemos ido evolucionando, cómo hemos ido cambiando hasta nuestra actualidad. Nuestro cerebro ha cambiado, nuestra masa encefálica es diferente, es mucho más grande que nuestros antecesores. Por ende, nosotros, una de las características fundamentales que tenemos, una característica fundamental del ser humano y de los humanos en general, es la evolución y la transformación de la sociedad. Y empiezan a vivir en sociedad, empiezan a desarrollar determinadas características de trabajo más comunitario. Esas son las características en cuanto a la evolución mismo que nosotros hemos tenido. Y también en cuanto a la prueba de la evolución, no sólo de lo que sino de determinadas especies a partir de determinados procesos químicos que se van desarrollando, que se van investigando, que se van analizando para determinar cómo vivían nuestros antepasados o las especies antepasadas y cómo obviamente dejaron de existir y dieron pasos a nuevas especies. Imagínense si no se hubiesen extinguido, por ejemplo, los dinosaurios. Les recuerdo que nuestro planeta como tal tuvo o ha tenido cuatro extinciones masivas. En una de ellas, en la tercera extinción masiva, llegó incluso al 96% de las especies globales que desaparecieron. Entonces, el mundo ha tenido cuatro extinciones masivas. Si no se hubiesen extinguido esas especies anteriores, en la actualidad hubiese sido imposible vivir. Si vuelvo y repito, de la época del Triásico y del Jurásico, si no se hubiesen extinguido los dinosaurios, ¿cómo hubiese sido nuestra vida? De pronto, ni siquiera nosotros lo hubiésemos logrado como especie evolucionar y obviamente transformarlo en lo que somos en la actualidad. Entonces, son características fundamentales que se han ido dando por diferentes circunstancias de la vida, han ido cambiando, han ido modificándose, obviamente, hasta dar paso a una evolución mucho más avanzada en obviamente controlada directamente por el ser humano. Estas son las características fundamentales que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes la presente actividad. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, un feliz resto de semana. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, licenciado. Licenciado, que descanse. Gracias, licenciado.